Este primer parcial ha consistido en realizar un calendario semestral Hemos elegido una marca y un objeto para vectorizar, el objeto ha sido una tetera y en este caso la marca Pompadour Hemos realizado una colaboración con Pompadour y la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es expresar o reflejar la multiculturalidad que hay en esta ciudad Una mezcla entre ilustración fotorrealista, fotografía y maquetación Digitalizado, vectorizado e integrado la tetera en una foto Aplicaciones como Illustrator, Photoshop, InDesign En nuestro caso hemos elegido la marca Crossley de tocadiscos y bueno, como era su 60 aniversario había una línea de tocadiscos en diferentes colores Hemos elegido Crossley porque creemos que es una marca muy elegante, estéticamente, visual Y creemos que los valores de marca que tenía se identificaban un poco lo que queríamos trabajar He pasado unas semanas horribles y mucho sudor, lágrimas, pero bueno, valió la pena La parte de Illustrator le he echado muchísimas horas Dediqué la primera vez en mi vida en la cual estuve 48 horas corrido sin dormir De un programa que no tienes ni idea de hacer 146 o 3 meses, ves lo que es capaz de hacer Un salto enorme a la hora de trabajar la técnica Yo creo que se trata de eso porque si no nos enfocamos y si no trabajamos pues no aprendemos Yo creo que es necesario este tipo de trabajo Es duro, es muy duro, pero se puede con ello y de hecho es todo un reto y te ayuda a avanzar, a ser resolutivo Y a conseguir objetivos en un tiempo limitado que realmente es como funciona la vida